¿Qué es la Diputación por el Derecho de Adquisición Preferente? ¿Qué se encargaría de ese paquete accionarial de Bankia por el mismo valor? Por ese mismo valor de ese euro aproximadamente. Claro que genera dudas o movimientos de estas características porque a cualquier persona pensar que el valor nominal de las acciones de Bankia que son 100 euros por 20 y tantas mil opciones, estamos hablando de casi 3 millones de euros, que de un momento a otro te las ofrezcan por menos de uno, pues hombre, lógicamente a todo el mundo, y lo digo abiertamente, a todo el mundo nos tiene que llevar. Por lo menos a preguntarnos qué pasa aquí, qué significa esto, a dónde nos conduce esto, porque lógicamente, ya decía al principio, la simpleza de un euro, pues realmente nos podría llevar a esta situación. El sentido de voto que va a realizar este grupo, que aprovecho en decirles que es que vamos a votar a favor de esta situación, no significa para nada, y lo digo claramente, que con esto se esté avalando ninguna cuestión de pasado de Segovia 21. Este grupo, además, lo va a hacer por responsabilidad por el patrimonio de esta corporación. Creemos que no se puede desaprovechar la oportunidad que por el valor de menos de un euro se adquiera un paquete accionarial que solo en el valor nominal seguramente puede ser menos, no lo voy a discutir, que quizás el valor real pueda ser menos. Pero seguramente estamos hablando de más de un millón de euros, seguramente cercano a dos. Cuando a alguien le ofrecen esas acciones y por ese dinero uno puede pensar, pues oiga, aquí alguna cosa rara tiene que haber. Y yo entiendo que no hay ninguna, sino simplemente que una sociedad que tiene en torno a los 20 millones de euros, tal y como hemos estado hablando, una parte correspondiente, la mayor parte correspondiente a Bankia y otra parte correspondiente a la agencia tributaria, y si la valoración de su patrimonio ahora mismo con las nuevas valoraciones, quiero recordar que se nos comentó que si estaba en torno a los 14 millones, y espero no equivocarme, evidentemente cualquiera que vaya a adquirir una sociedad de ese tipo, pues echa las cuentas y dice, oiga, darle, le doy, pues lo que, sí, 18 millones 523 mil euros. Pues evidentemente, como si mañana tuviera que ejecutar el patrimonio para hacer efectiva la deuda, no me llegaría, pues mire, lo que le ofrezco es ese euro. Que es cierto, y eso lo tenemos claro todo el mundo, que en una sociedad, evidentemente los socios, y para eso se generaron tanto las sociedades limitadas como las sociedades anónimas, para que el socio no respondiera más allá del capital que tenía aportado, y que no tiene que caber ninguna duda, porque ya existía en la legislación anterior y existe en la legislación actual, que al final el socio, sobre todo no tanto el socio, sino el administrador, es el que se convierte también en responsable en un supuesto de una mala gestión frente a los acreedores, evidentemente es cierto, que puede trasladarse esa responsabilidad al socio, pues podría trasladarse también, imagínese que el socio le está apoyando en una aprobación, en una asamblea o en cualquier otro tipo de junta, la actuación de ese administrador puede acabar convirtiéndose en una corresponsabilidad, por lo cual, evidentemente, lo que hay que poner es la suficiente diligencia en que eso no ocurra, y vamos, y que esperemos que así sea en un futuro. El llevar a cabo, que yo creo que es lo fundamental ahora, seguramente es una renegociación de todos y cada uno de los créditos que se tengan suscritos con Bankia, y que evidentemente, por mucho que hablemos de que Bankia, y yo creo que también usted lo ha expresado, estamos hablando de que es un acreedor que se coloca en una situación no de privilegio, puesto que hay otros créditos privilegiados por encima, pero que pudiera interesar mañana, o que llevar a cabo esto a un concurso, pues seguramente lo podría llevar. ¿Qué le supone el que no se ha privilegiado? Pues aquí yo creo que poco perjuicio, ni poco beneficio. No puedo admitir en esta primera etapa que le estoy diciendo, del 2002 a septiembre del 2011, la expresión que usted ha utilizado de la gestión del PP. Por ejemplo, yo soy el máximo responsable del Partido Popular desde el 2001 y no he estado nunca en esa sociedad. El máximo responsable del Partido Socialista en la provincia sí que estaba en el Consejo de Administración de esa sociedad. O sea, que vamos a dejar de decir de gestiones, de responsabilidades, porque luego se escribe en los periódicos y, es decir, por no entrar al trapo muchas veces, no contestas, pero algunas veces te dan ganas. Es decir, vamos a dejar al margen las gestiones de los partidos en este tema.